De tierras, de la mancha y de castilla voy a hablar Vivencias, tradiciones, que santo es de bendidad Aromas, colores, una forma de sentir Ven a vivir aquí, y aquí que yo viví La joya del imperio, en la joya del sabre Por carocho, oyendo, descontores a la vez Ven a vivir aquí, y aquí que yo viví Soy de aquí, y soy feliz Soy de aquí, y aquí que yo viví Soy de aquí, y soy feliz Soy de aquí, y aquí que yo viví Con saques encantados, trompas por doquier Que un tarde te dormías, que salen de las pesquillas Conllejos y rincones, que puedes descubrir Venir aquí, y aquí que yo viví Soy de 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 aquí, y aquí que yo viví ¡Gracias! 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 ¡Gracias!